¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a EduMondo por la plataforma de EduDigitalMedia como todos los miércoles a las 10 de la mañana por Instagram Live y luego por YouTube. Hoy tenemos y estamos doblemente engalanados por tener un invitado de lujo y digo doblemente porque no solamente va a estar en el programa hoy el profesor del crédito, el amigo Bogmir Bladilo sino que ahora también a partir de la edición de Mondo Magazine de noviembre va a tener una columna viviendo en USA que nos va a dar unos tips por el tema crediticio que es su fuerte el profesor del crédito ya hace 11 años en Estados Unidos, tiene 17 años acá en este país miren, el es licenciado en empresas, administración de empresas, es abogado con máster en ciencias criminalísticas posgrado en derecho en la Universidad de Salamanca una persona profesional desde todo punto de vista muy bien formada y ha entendido la importancia de saber manejar el crédito en este país y de poder obtener mucho más beneficio conociendo y teniendo la información de cómo se maneja el crédito en este país es muy importante amigos porque nos cuesta muy caro cuando no sabemos y no conocemos y cometemos errores por no tener la información a la mano de hecho está dando cursos por todo Estados Unidos y este, no este sábado sino el otro, el 9 de noviembre, tiene cursos en Orlando bueno, bienvenido Bogmil, esta es tu casa Juan Manuel, estamos muy complacidos de tenerte muchas gracias Juan Manuel por esta invitación y por la inclusión en tu revista y todo eso para tener más, otra oportunidad de tratar de llegarle a nuestra comunidad latina acá en los Estados Unidos como bien lo dijiste ya tengo 17 años en la industria de real estate entrando en eso veo la necesidad de los latinos por cuanto no, venimos de una cultura completamente diferente donde el crédito no es importante el crédito es lo que teníamos en una tarjeta de crédito el que nos daban en una bodega o en alguno de los negocios que existían en la época y llegamos acá donde el crédito pues evalúa todo nuestro proceder controla nuestro proceder y por cuanto desconocemos de eso es que como dices tú, empezamos a caer en errores, en errores y que a la larga nos sale muy costoso en vista de esa necesidad que tenía yo con la comunidad latina empecé a educarme en el tema me formé en todas las áreas y me certificé en todas las áreas relacionadas con el crédito y me dediqué a ayudar a mis clientes en una primera instancia para poder ponerlos en unidades, en sus propias casas después en los clientes de mis compañeros después vino la primera charla después vino el primer folleto y ahora bueno, ya tenemos 616 cursos que hemos dictado a nivel nacional y 5 libros escritos sobre el tema este es mi último libro Paz Crediticia, la guía completa Paz Crediticia, nosotros lo entregamos en los cursos de formación ¿Cuál es la idea? La idea es que este es un tema que tienes que conocer obligatoriamente cualquier persona que quiera vivir o que vive en los Estados Unidos un año, cinco años, diez años, cuarenta, cincuenta años en los Estados Unidos, desconoce el tema así es ok lamentablemente entonces se basan en reparadores de crédito se basan cada vez que cometen algo pues caen en manos de reparadores de crédito muchas letras chiquitas exactamente letras chiquitas o famosos gurús que lo que hacen pues es enredarte a tal extremo que por ley el reparador de crédito no puede cobrar hasta que haya cumplido todo lo que diga un contrato que se haya definido como tal con todas las características con tiempo laxos y garantías ¿qué hacen? pues desde el primer momento te sientan y ya te empiezan a cobrar quinientos dólares, mil dólares cincuenta por cada cosa que si te quito esto, que te quito lo otro y todo eso no está acorde con la ley ¿no? entonces pero la gente pues no quiere educarse ese es el fin de nosotros ¿no? andamos por todos los Estados Unidos como bien lo dijiste en más de de catorce estados vemos en estos últimos once años venimos de Nueva York New Jersey estuvimos en Miami el fin de semana pasado y estamos ahorita la semana que viene en la ciudad de Orlando entonces bueno capacitamos en todo ¿no? qué es el crédito cómo cómo obtenerlo mejorarlo repararlo cómo funciona la figura acá que entiendas la importancia al reporte de crédito la gente se basa en el resumen se basa en preparar currículum vita es como lo llamamos nosotros y creen que pues se la saben todas pero no saben que los van a evaluar también por el aspecto crediticio es que tenemos que estar claro en este país amigos el crédito es todo es la base es la base es la base es la base prosperar puedes progresar con tu familia tener un buen crédito es muy importante y para tener todo eso miren como lo que dicen los abogados que el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento tú por no conocer cómo maneja el crédito no implica que no lo sepas utilizar bien porque si lo utilizas mal vas a pagar y vas a pagar muy caro entonces es importante estar informado educado si caemos entonces en la mano de personas que cuando ven que no tenemos el conocimiento nos hace un escáner así ay este es mío y bueno y vienen los créditos en carro a 30% después entonces 30% a 5 años entonces tú le dices no pero quedo pagando 500 dólares cómo hago para que pague menos bueno no te preocupes vas a pagar 490 pero a 7 años al 30% oye señor multiplica 7 por 30 son 210% un carro que estás comprando en 20 mil te va a salir en 62 mil dólares aparte de eso apenas lo saques ya vale 14 entonces y no entienden y lo peor y salen del concesionario diciendo que hicieron el negocio de su vida eso suele pasar agradeciendo a la persona porque crees que te hizo tremendo favor y así en todo en todo entonces cuando yo estoy en los cursos explicando todo esto y dándoles a conocer cómo es el sistema americano muchísima gente llora de la impotencia Juan Manuel llora en el último que tuvimos en Orlando hace un mes algo un señor que tiene 40 años el hombre medio curso estaba golpeando la mesa se le salían las lágrimas al enterarse de todas las estafas indignado completamente todo lo que ha vivido él en 40 años completamente equivocado por no educarse en este tema entonces bueno nosotros en el curso pues nos dedicamos a eso a capacitar a la persona en todo el proceso cómo tener tu reporte de crédito cómo mejorarlo cómo llevarlo cómo prepararte la gente se para en la mañana a comprar carro sale a buscar casa y desconoce que tienes que estar preparado para eso y es lo que educamos nosotros y lo más sencillo es una tarjeta de crédito es para para todo para aplicar a una tarjeta de crédito para aplicar a eso tú primero tienes que conocer el sistema tienes que conocer qué es lo que habla los papeles de ti y resulta que un papel que es el que va a describirte a ti que se llama el reporte de crédito la gente en un 90% nunca lo ha bajado nunca lo ha visto no sabe el contenido del reporte de crédito y es gratis gratis una vez al año cada 365 días es gratis ok pero tú tienes que saber qué es eso porque lamentablemente y es parte también lo que educamos nosotros en el curso la colocación de tus nombres tus apellidos y todo eso tú mismo estás dañando tu crédito en muchos aspectos la gente daña tu crédito en muchos aspectos porque si tu reporte de crédito aparece 10 15 nombres tuyos ahora imagínate cómo alguien puede confiar en ti para darte un trabajo si cuando ocurra el reporte de crédito en vez de Juan Manuel aparecen 10 nombres más que tienen cierta similitud pero no es tu nombre como tú se lo presentaste en una oferta de trabajo o en una planilla que llenaste entonces de ahí en adelante empiezan las tragedias pero qué pasa nos educamos es con el que el que tiene tiempo aquí que también viene metiendo la pata viene equivocándose viene arrastrando también las cosas que otro le enseñó a él en vez de pues buscar capacitación y prepararnos y eso es lo que nosotros pues recomendamos si es posible apenas te bajes del avión y también aquí se da mucho que es otra tragedia el tema del robo de identidad porque a veces la gente tiene la mala costumbre de dar su social security en todos lados en todas partes ahí en el curso también se habla justamente y digo yo con propiedad amigo yo conozco el profesor Bob Mir Bladilo desde un curso de crédito que yo hice extraordinario fueron dos días aunque la modalidad hoy día es tener toda la información en un solo día puede ser sábado puede ser domingo ya hablaremos y informaremos desde acá los próximos cursos para la ciudad de Miami y Doral específicamente para enero Dios mediante si Dios quiere y uno a veces va al médico y entonces le piden el social security y entonces uno comete o el dentista y pone en donde sea y eso es un peligro porque es una amenaza porque te pueden robar la identidad claro por dar todos tus datos y toda tu información esas cosas tan sencillas uno no sabe aquí hasta que no pasa un mal rato exactamente si sobre todo de allí viene mucho robo de identidad por cuanto y no solo en las personas nosotros los adultos nuestros hijos damos la identidad de nuestros hijos en todas partes no tendemos a protegerla porque mucha confianza oye estamos en Estados Unidos ya venimos de nuestros países donde pasa todo aquí no pasa nada oye el robo de identidad es uno de los delitos que más pasa y salen de mis cursos y caen en las trampas ahorita ayer me mandó un mensaje una de las señoras que el hijo que asistió al curso en Orlando hace como un mes y pico él lo llamaron por teléfono le dijeron que era del social security que no sé qué y el hombre ha dado toda la información cuando yo les explico mil veces durante el curso que no se dé ninguna información que no tienen ninguna obligación que las instituciones federales no se comunican por teléfono pero bueno eso es parte de lo que hay pero la gente sigue cayendo en esos errores y esos errores no solo que te cuesten sino que recuperar después de un buen daño porque a veces son daños tan fuertes que no encuentras una manera normal de solucionarlo entonces hay que estar trabajándolo muy duro para poder otra vez volver a recuperar tu identidad y sobre todo si tienes un muy buen crédito pues eres más propicio como víctima claro que sea objeto de ataque por supuesto y qué significa eso del puntaje de crédito el puntaje de crédito que es bien interesante lo que tú dices porque hay personas que se paran en la mañana y lo primero que hacen es ver Credit Karma o cualquier cosa de eso en vez de ver Instagram que es lo primero que tienes que ver en la mañana no Credit Karma o el Twitter o el Twitter también los que trabajan con mucho en esa área pero bueno qué pasa la gente cree que porque tenga 780 740 es que tú puedes ir a comprar un avión sin iniciar ni nada por el estilo pero nunca has bajado realmente tu crédito nunca no sabes cuántas líneas tienes tú no entiendes el concepto porque el concepto del crédito no es solamente la capacidad de endeudarte ese es uno de los factores que influye pero no es el factor principal en lo del crédito la capacidad de endeudarte tienes que tomar en cuenta muchos otros factores como el historial las formas de pago las líneas que tienes dentro de tu crédito entonces todo eso conforma lo que llamamos pues la torta crediticia en donde se distribuye todos unos porcentajes y de ahí es que se define tu situación crediticia si eres una persona confiable o no entonces así abuelo pájaro se presume que el que tenga un puntaje alto es una persona confiable es una persona que presenta menos riesgo y cuando tienes un puntaje bajo eres más riesgoso ok eso es así en globo en general y es como casi todo el mundo cree que funciona el sistema y si funciona así en muchas cosas pero no porque tú tengas 580 o tengas 620 no puedes comprar una casa ok puedes comprar una casa y puedes conseguir muchas cosas y puedes obtener un buen trabajo entonces de repente tú puedes tener 700 pero en otras circunstancias que no es la que te pueda llevar a comprar una casa ok entonces todo eso hay que definirlo bien y nosotros por supuesto en el curso pues no solo hablamos de eso sino también hablamos de cómo invertir en propiedades cómo comprar vehículos cómo comprar casas cómo si ya estás en un problema de un vehículo que compraste al 30% por 7 años cómo salir rápidamente de eso cómo si estás en una casa que compraste en un alto interés cómo salir rápidamente de eso sin necesidad de estar refinanciando ni muchas cosas entonces todo eso es parte también de la educación la educación que damos ahora durante 10 horas en el curso es no solo el aspecto de la obtención reparación o mejoras del crédito sino todo el vivir en los Estados Unidos por eso en tu columna pues colocamos viviendo en USA ya le tendremos la próxima edición de noviembre la próxima edición que está aquí estamos ya cerrando el mes de octubre ya la semana que viene traeremos la edición de noviembre que tiene que ver con Thanksgiving que además es una tú sabes tradición muy hermosa muy bonita hermosísima fundamental dar la gratitud claro y eso lo hemos aprendido nosotros en este país como también hemos aprendido el tema de cuidar el crédito para poder progresar como dijimos al principio por supuesto porque uno de los errores que también uno cae es que la gente le ofrecen tarjetas de crédito donde quiera en tiendas por departamento si si es muy fácil que llamo yo cazabobos de correos donde te dan tarjetas de crédito o préstamos muy fáciles y en la medida que tú vas adquiriendo más y más tarjetas la gente no sabe que eso hace que su crédito baje el score en un primer momento en un primer momento pero el crédito amigos por ejemplo si tienes 700 si tienes 600 es una foto del momento claro tú puedes cambiar eso en cualquier momento en función de cómo te disciplinas financieramente exactamente y para disciplinarse financieramente pues tienes que tener la información y ese libro que tú tienes la paz crediticia pues da los tips y ese libro es entregado en los propios cursos si esta es una es la base dentro del curso por supuesto en el curso entregamos muchísima más información y hablamos de aspectos muy reales que no se pueden dejar plasmados pero que ayudan mucho a la audiencia son distintos pero lo que tú dices claro claro presenciales es otra es más la gente lo denomina la experiencia así es es de la teoría y el curso es de la práctica exactamente pero lo que tú dices si mira el monitoreo de nosotros son durante las 24 horas del día pero volviendo al tema de Craig Calma y eso o sea la gente oye cree que el tener 700 y pico te da un excelente estatus y entonces y te miran de reojo cuando tú tienes 580 y yo en el curso enseño que teniendo 580 ganas una pelota de plata porque también enseñamos en el curso a cómo ganar dinero a cómo apalancarte con el crédito y esa es siempre la cereza del curso de la cereza que va arriba de la torta entonces enseñamos toda esa etapa no sólo es cómo tener un buen crédito llegar a tener un buen crédito sino que aprovechas ese crédito para tu beneficio no como hacemos la gran mayoría que el crédito se aprovecha de nosotros así es y también si por ejemplo llegas a un momento en que tienes muy mal crédito e incluso llegas a caer en bancarrota tú puedes salir de esa situación eso lo enseñamos y eso lo cambia eso lo hablan también en el curso en el curso lo damos mi experiencia fue eso yo me declaré en bancarrota en el año 2009 lo demuestro en el curso tú lo viste y demuestro también cómo me recuperé y cómo llevo los puntajes a donde los llevo y cómo apalancarse con el crédito y hago prácticas de llevar mi crédito demostrándoselo a la audiencia de 500 y pico y tú lo viste a 700 y pico en 18 días así es entonces esa es la idea pero si tú no entiendes el concepto el concepto es desde la A hasta la Z por eso muchas veces me dicen no pero dime ahorita 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 qué hago no pero es que tienes que entender todo tienes que entender es un proceso cuando ya entiendes el proceso termines ganando dinero si lo aprovechas pues también siempre le digo a todos mis alumnos y hice mucho en Capie ahorita en Nueva York porque hemos estado en Nueva York ya cinco veces en los últimos seis meses y vuelvo a recalcar sobre el poner en práctica ese conocimiento porque no hay una filosofía que el conocimiento es el poder yo digo que no el poder es ejecutar ese conocimiento llevar ese conocimiento a la práctica pues si lo almacenas si lo dejas ahí adentro pues no hace absolutamente nada más pragmático más pragmático y entonces bueno eso lo vamos llevando y vamos obligando a la gente a que lleve a la práctica todo lo que hemos dado hacemos algunas prácticas también en vivo para que vean cómo es el sistema qué es lo que tienen que hacer y muchísima gente después de la mitad del curso es que empiezan a ubicarse ah por eso es que me pasó esto ah por eso es que y empiezan a entender el sistema y de allí en adelante entonces ya tienen todas las herramientas para usar el sistema en su beneficio si porque cada caso es muy particular por supuesto y diferente entonces todos vamos con una expectativa distinta pero al final todos salimos convencidos de que es necesario hacer el curso y te da la claridad y te abre los ojos para saber que los errores que cometiste no los vas a cometer más nunca sobre todo que esas 10 horas son muy intensas tú tienes allí usted un temario para entender el proceso pero sales y lo ves en los reviews que ustedes ven en las redes sociales del amigo Bob Milbladilo que la puedes dar si arroba curso de crédito en Instagram esa es la que más atacamos y todo lo demás que diga curso de crédito allí ven los reviews yo también participé allí y puse un review que eso realmente me abrió los ojos y la verdad que uno llega a este país como con una venda y entonces habla de las experiencias ajenas son iguales a las de uno cada caso es distinto por eso te digo entonces tú tienes que tener la información directa de un experto y un experto como Bob Milbladilo con 11 años con 5 libros escritos oye mire eso es una inversión lo que tú hagas en el curso es por ti por tu familia lo que tú puedes hacer para poder entonces vivir cómodamente y plásticamente en este país que es a base de crédito que se logra conseguir y avanzar y obtener prosperidad por supuesto el hecho de que no te capacites todos los días estás perdiendo dinero júralo así es no pero es que el curso que tal que por lo menos en estas áreas el curso vale 200 dólares en otros estados pues vale 350 y todo eso y la gente allá lo paga tranquilamente y cuando sale bueno quieren que yo sea el padrino de boda o lo que sea y todos salen bien contentos gracias a Dios y aquí pues la gente por 200 dólares no quiere entender que todos los días estás perdiendo dinero porque si y vas a perder mucho más dinero no solo el que estás perdiendo ya sino todo lo que vas a ir perdiendo en el futuro porque no entiendes el sistema y cuando cuando yo te explico cómo salir de un carro rápidamente cuando yo te explico cómo salir de una casa tan rápidamente cómo apalancarte de tu crédito cómo ganar dinero sin necesidad de tener 10-20 trabajos como hace la gran mayoría de la gente con herramientas que cargas en tu cartera es cuando la gente dice wow que esto no tiene precio y no tiene precio y gracias a Dios pues todos los comentarios de la gente así como lo hiciste tú Juan Manuel que te agradezco son excelentes y la gente queda bien complacida y no solo acá que cuando hemos editado sino en todos los Estados Unidos los comentarios son de todas partes hemos querido traerlo ahorita para Miami y no hay forma no no ya hasta enero estamos full así es entonces los que quieran anotarse una vez también pueden ponerse en contacto también a través de mensajes directos mensajes directos y ahí los vamos Mondo Magazine y también por curso de crédito y estamos ya montándolo y les iremos informando de que a diciembre donde será y el día que será exactamente ok pero lo vamos a hacer con mucho más frecuencia claro que sí en esta zona porque ojalá ojalá que la gente aquí que el curso no está segmentado el curso es para los hispanos todos los latinos no 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 más bien el segmento venezolano es el que menos ha asistido imagínate imagínate eso sí sí es increíble o sea en 11 años que yo tengo editando este curso por todos los Estados Unidos California Texas Detroit New Jersey Nueva York en Florida y en mucho en North Carolina hemos estado en muchos muchos estados los venezolanos han empezado a asistir el año pasado a los cursos pero no asistía ni uno el primero fue un señor de un banco en Orlando hace dos años así casi dos años el primer venezolano el primer venezolano casi tú y era un banquero así y entonces y el tipo salió bueno oye vale no te la comiste qué tal y esto y lo otro aparte es la técnica que gracias a Dios pues yo manejo en Venezuela di clases durante más de 18 años también y trato de porque son 10, 11 o 12 o 13 horas que tengo a la gente allí y llega el momento del almuerzo y la gente no se quiere almorzar y llega el momento de que estoy terminando y la gente no quiere irse a su casa entonces este la gente pues he logrado a través de una metodología y unas técnicas pues de que la gente la pase bien chévere ahí mientras está aprendiendo y pues todo el mundo disfruta el momento aprende enormemente y le queda un material y le queda el material le queda esto le queda muchísimo y aparte cuando se van yo también les mando por email muchísimo material mando otro de los libros que tengo que es el 54 cartas que los bureaux de crédito y los bancos no quieren recibir los mandos digital también para que el proceso de cartas no tenga que estar sino que lo copie y pegue y este y mucho material que vamos llevando por todas partes entonces este te mantiene refrescado y justamente estamos ahora creando una plataforma para lo que tú estás diciendo refrescamiento a los que ya han asistido al curso porque por cuestiones también de trabajo algunos hacen una cuestión después me están llamando y siempre yo estoy en contacto con todos yo yo mi teléfono a todos los que han asistido pues a todos los tengo en el teléfono a veces se comunican con nosotros y nos dan y este lo que yo quiero que quede claro también es que nosotros no damos asesorías privadas ni ni reparamos el crédito a nadie yo soy enemigo de eso yo lo que hago es educar a las personas en el tema nosotros muchos me llaman no no pero yo quiero que tú sea no entonces va en contra de lo que yo estoy educando pues yo lo que lo que quiero es que tú aprendas eres coherente no aprendiste bien o te de X circunstancia bueno asiste a otro curso pues y ahí entonces nosotros aclararemos las dudas y cualquier otra cosa y dos cositas porque por ejemplo hay muchas propagandas de esta Casa Bobo también que hablan de consolidación de crédito y reparaciones de crédito y somos los expertos y entonces le subimos su crédito en tanto y la gente cae también entonces obviamente si puedes hablar un poquito de eso que ahí hay una trampa justamente Casa Bobo porque la gente piensa que va a pagar menos porque la idea es cierta tú tienes que concentrar mientras menos tarjetas mejor con mayor límite pero no tener 10 tarjetas de crédito bueno en el curso también aprendemos si tenemos 10 ganamos mucho más plata para ganar plata para ganar plata sí y depende del límite y depende del límite pues sí siempre las tarjetas importantes son a partir de 5 mil dólares en adelante y eso también lo enseñamos en el curso cómo llevar las tarjetas a esos límites ¿no? pero efectivamente los reparadores de crédito pues no te van a decir lo que te voy a decir yo en el curso ellos te van a decir lo que tú quieres oír y te van a crear esa falsa expectativa y como te dijimos al principio el hecho tú quieres saber si te van a estafar simplemente ok te sentaste hablaste con ellos y si ellos desde ese momento te están cobrando ya sabes que eso no es legal ok porque la ley habla justamente de que para cobrarte tiene que ser una vez que hayan cumplido todo lo que está en un contrato con fechas con laxos y con garantías luego de los resultados luego de resultados es que tú pagas correcto ok entonces como eso no lo ven muy lucrativo así entonces pues la gran mayoría lo hace fuera de la ley ¿no? eso es por un lado hablando de los reparadores de crédito las consolidaciones de deuda lamentablemente el concepto de consolidación de deuda como lo plantean muchos este te daña más el crédito que haciéndolo tú mismo ok eso en el curso también lo enseñamos ¿no? enseñamos cómo negociar todas esas cosas directamente con el banco directamente con el banco enseñamos a cómo negociar cualquier tipo de deuda y lo enseñamos en español que tampoco es eso no hay excusa pues piensan no que tú sabes que yo no hablo ingles entonces yo les enseño cómo es que se hace y y llevamos a eso porque la consolidación de deuda como tal y es uno que un tema específico en el curso pues es más lucrativo para el consolidador que para ti y aparte que en el en tu reporte de crédito te daña en un muy alto aspecto te lo baja te lo baja muy fuerte muy fuerte es más a veces es mejor declararte en bancarrota que llevar a una consolidación de deuda y tú ves a veces por lo general cuando recuerdes a los bureaus de crédito y tienes la información como son Equifax o Transunion a veces difieren de un bureau a otro sí claro claro y eso también pues parte de lo que le explicamos porque ahí yo enseño cómo es que funcionan los bureaus ¿no? ¿por qué un bureau te da un score? ¿por qué otro bureau te da otro? y simplemente para algo que sea muy entendible no la misma información le llega a los tres eso es más o menos que te puedo decir así ¿no? todas las entidades rinden este tipo de informe exactamente tú por lo menos Macy's le rinde cuenta a uno solo ok entonces ellos después a la larga irán a compartir pero es responsabilidad tuya estar monitoreando cuáles son las cuentas que te aparecen cuáles son o no son las cuentas que te aparecen cuáles de las cuentas que te ayudan no aparecen porque cuando vayas a aplicar algún tipo de préstamo es conveniente que los tres scores estén lo más próximos posible ok entonces eso es parte también de lo que por supuesto se ve en el curso claro todo ese proceso cómo llevar que los scores sean bien qué agregar o cómo manejarlo todo eso lo vemos durante esas 10 horas que es muy difícil que queden en 10 la gente se emociona mucho así es y como el tiempo vuela aquí también nosotros nos vamos a poder tener un curso como dijimos antes de aquí a enero aquí en miami pero te vamos a traer de vuelta no hay problema porque vamos a sin duda de aquí a diciembre a tener otro este intercambio contigo para seguir dándole a nuestros amigos los tips los que nuestra audiencia que además nuestra amiga está aquí está en todas partes y los que quieran venir a Estados Unidos tienen que entender y los que vivimos aquí el crédito es todo es nuestra carta de presentación para todo y con eso obtenemos digamos esa prosperidad y podemos alcanzar ese famoso sueño americano así es como se alcanza si no lo tenemos no vamos a poder lograrlo y la verdad va a ser una pesadilla realmente claro que sí de lunes a jueves siempre estamos en miami con todo lo relacionado al mundo real estate donde soy realtor acá en miami y ya viernes sábado y domingo si andamos por todo Estados Unidos educando a los latinos bueno en el próximo programa también hablamos un poco más también de tu actividad como real estate si si como no cuando quieran sigan también en las redes y los repetimos amigos están arroba curso de crédito en Instagram y soy realtor en Miami en Instagram también oye que placer y que lujo Juan Manuel por favor el placer es mío hermano gracias y amigos bueno ya ven sigan esos consejos prepárense para el curso de Dios mediante acá en la ciudad de Miami para el mes de enero y nos vemos la próxima semana el miércoles por Edu Mondo a través de Edu Digital Media gracias